... ...hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de los pacenses... ...sobre si son adecuadas o no las medidas de seguridad en estos momentos... ...en el azuz del río Guadiana, donde en apenas dos semanas... ...han fallecido tres personas... ...la última vícima mortal, un joven de 17 años... ...que vino a pescar junto a unos amigos. ...hoy en Opina Directo abrimos el debate sobre la seguridad de este río... ...¿se bañaría usted en el río Guadiana? Yo me he bañado siempre, pues sí, yo sí me bañaría, si tuviera el agua limpia. No, no, no me bañaría además porque está hecho un poquito un asco... ...y por lo que ha pasado, no, no me bañaría nunca jamás. Yo no me bañaría después de que ese muchacho es amigo mío desde hace muchos años... ...el último que ha fallecido David Santisteban es amigo mío desde hace muchos años... ...se ha criado conmigo en ese barrio ahí en las 800 y... ...yo no me metería ahí en ese río. ...me da miedo y aparte por respeto a él y a la familia... ...es amigo íntimo mío. Yo nunca me he bañado aquí, ni me bañaré, claro, no sé. Una vez que esto se vea bien y se vea bonito y se vea dragado y se vea sin peligro ninguno... ...porque no se puede bañar uno, pero mientras ahora mismo hay mucho peligro. Yo no me bañaría ahí nunca, primero por cómo está, huele mal, está sucio... ...no es que no lo cuiden, es que no lo cuidamos nosotros porque las personas somos como somos y tiramos las cosas... ...y no lo haría y mucho menos sabiendo cómo ha habido la crecida, cómo está todo, nunca me bañaría. Sabiendo que ha habido muertes, no, la verdad, pero la apariencia tampoco me llama demasiado para bañarme. Hombre, me da miedo porque no sé nada, no, hombre, sé, pero que hay muchos palos, mucha mierda, mucha... ...y cómo te vas a bañar ahí, hombre, eso estaría más que loco, ¿no? Si estuviera en condiciones, sí, o sea, si estuviera el agua más limpia, preparado como estaba antes, sí... ...porque eso es como, yo qué sé, si fuera una playa, puesto un río, igual, no sé, la gente no se baña en la codosera, pues lo mismo. No, no, no creo, que no está tanto limpia, mira cómo está, está sucia, no está limpia, no creo. Yo me baño muchas veces, pero ahora sabiendo lo que hay ahí, no, vamos, que se sabe de siempre, no, pero... ...la verdad es que no, ahora mismo no, porque hay ahí mucha porquería y muchas cosas que no debería haber. No, en las condiciones en las que está ahora mismo el río, no, no, absoluto, no, mucho remolino y mucha agua, mucha corriente, no. Yo no, me voy a una piscina, me voy a la playa, pero aquí no. El que se baña es porque se arriesga, sabiéndolo. No, no creo que sea el mejor sitio. Hombre, es que el guardián en ciertas zonas tiene peligro por las pozas que hay, ¿no te puedo decir otra cosa? No, ahora mismo no, además en la estación del río tampoco está como para bañarse en él, porque está muy sucio, tiene mucha amadeza, en fin, no es propio para bañarse, ¿no? No, pero principalmente por lo sucio que está, y luego sé que es muy peligroso porque me he criado aquí mismo y he visto muchas muertes en el río. Cuando había la playa pasaban las barcas y alguna vez que otra hubo incluso alguna barca que volcó y como iba gente que no sabía nada, se ahogaban, claro, he visto muchas. ¡Gracias!